Seguimos nosotros trabajando, investigando todas las denuncias nuevas que van surgiendo en contra del señor París y hasta también testigos nuevos, bueno, que van trabajando la unidad de ciberdelito con la unidad de trato de personas. En realidad hay nuevas denuncias, pero que hay que ser analizadas para después imputarle al señor. Bien, doctora, ¿de cuántas nuevas denuncias estaríamos hablando que ustedes todavía no la han desarrollado, por decirlo de una forma? Sí, hasta el momento tenemos dos nuevas denuncias, posibles nuevas imputaciones que van a ser analizadas por la Fiscalía. Concretamente son dos y en investigación quedan unas cuantas más. Digo, así a primera fase, doctora, ¿serían situaciones similares a las que ya se están investigando, a las ya denunciadas? Sí, sí, sí. Todas las denuncias son de las mismas características o similares características a las anteriores. Lo que sí hay que ver, sí, en qué delito se encuadraría, pero siempre dentro de la misma gama sería y con las mismas características. Digo, para hablar de otra forma, el modus operandi es igual. Claro, claro, el modus operandi del señor París en estas dos posibles denuncias es similar a la anterior. Es decir, a través de contrataciones por parte de él a mujeres, a menores, chicas, jóvenes. La misma forma, contratación para realizar el cortometraje de la Mujer Maravilla. Y bueno, lo que sí tenemos que analizar es la calificativa que se le va a imponer por estas dos posibles nuevas denuncias. Bien. Doctora, ¿hay situaciones, denuncias o testimonios que en su momento, ya al comienzo se hablaba de otras provincias? ¿Esto con el paso del tiempo se clarificó? ¿Podemos decir que hay mujeres que no viven en Santiago que, bueno, han denunciado o quieren dar su testimonio? Sí, 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 sí. Tenemos una que es del exterior, es de otro país, y también tenemos una posible que es de otra provincia. Bueno, doctora, habrá que esperar las pericias psiquiátricas, ¿no?, que se están realizando esta semana. Sí, sí, sí. El día de ayer han comenzado las pericias informáticas en los elementos secuestrados, y el día de hoy han comenzado las pericias psicológicas en el Ministerio Fiscal, bueno, que van a tener curso durante toda esta semana. Gracias.